Ya que tenemos nuestro formulario, lo que vamos a hacer ahora es procesarlo. Para ello tenemos el post, que es la petición post que vamos a hacer. Podríamos comprobar en una función si es una petición post con request method es igual a post. Si es una petición post haríamos una cosa, pero si trabajamos con una clase basada en una vista también lo podemos hacer de la forma que vamos a ver a continuación. Aquí recibiremos la petición post y lo que vamos a hacer es decir que form va a ser igual a user creation form y aquí le vamos a pasar el request post. En este caso, de esta forma estamos recibiendo aquí los parámetros que estamos enviando vía post, los datos que estamos enviando desde el formulario. Si vamos a ver el formulario en el navegador y pulsamos en ver código fuente, fíjate que aquí tenemos una serie de campos. Aquí tendremos, por ejemplo, si buscamos un campo con el nombre username, otro con el nombre password1 y otro con el nombre password2. Estos son los campos que nosotros vamos a estar esperando, así que vamos a poder acceder a todos estos campos gracias a request.post. Y con esto le decimos a Django que este formulario va a tener que trabajar y procesar estos datos para comprobar entre otras cosas si el formulario es válido, si la validación ha pasado. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer un if, if espacio form.isValid, dos puntos. Al igual que cuando definimos una clase o una función, utilizamos dos puntos cuando hacemos un condicional también. Y aquí abajo es donde vamos a aplicar la lógica que necesitemos. En caso de que no sea válido, pues vamos a hacer otra cosa, pero primero debemos trabajar aquí. Por lo tanto, si el formulario es válido, vamos a decir que usuario va a ser igual a form.save. Recordemos que al principio, cuando trabajamos con este formulario, dijimos que un formulario está vinculado a un modelo de datos, en este caso al modelo usuario. Lo que está haciendo esto es crear un usuario en la tabla, vamos a venir aquí, a outUser. Así que aquí va a crear un registro nuevo cuando el formulario ya ha pasado a la validación. La validación es aplicada internamente por Django al utilizar este formulario, así que no nos tenemos que preocupar absolutamente de nada. Después vamos a decir que el nombre del usuario va a ser form.clinitdata.get y le vamos a decir que queremos coger en este caso el username. Si hacemos memoria y vamos al navegador, pulsamos en ver código fuente, recuerda que aquí tenemos el campo Username. Por lo tanto, ese es el dato que vamos a estar buscando. ¿Por qué utilizamos clinitdata.get? Porque muchos tipos de datos nos devuelven datos que no están en una cadena o en un dato que nosotros esperamos para poder mostrarlo. Así que si hacemos esto, nos aseguramos de que vamos a coger este valor correctamente. Una vez tenemos el nombre de usuario, que sería el username que ha introducido el usuario en el formulario, vamos a importar una cosa que se llama message. Así que vamos a venir aquí y vamos a decir que from Django.contrib queremos importar message, los mensajes. Esto nos va a permitir utilizar sesiones flash. Así que vamos a crear una sesión flash cuando se dé de alta a un usuario. Y eso lo hacemos simplemente con message.saccess. fíjate que tenemos varios tipos, error, success y podemos crear varios tipos. En este caso vamos a utilizar success y le vamos a decir que el primer parámetro va a ser el request, ya que necesita pasarle el request para saber cómo proceder. Y el segundo va a ser el mensaje. Aquí vamos a concatenar. Podemos utilizar f, así, o podemos utilizar f en mayúscula y concatenar con unas cadenas, con una cadena, con un string. Lo que estamos haciendo con esto es simplemente darle formato a esta cadena. ¿Cómo lo queremos darle formato? Pues simplemente diciendo, por ejemplo, bienvenido o bienvenida a la plataforma. Y aquí ponemos simplemente nombre. La idea justamente es esta. Aquí en lugar de nombre podemos poner nombre usuario, por ejemplo. Copiamos, lo pegamos aquí. Y esto es lo que estamos haciendo. Concatenamos. Fíjate cómo aparece este dato aquí. Si quitamos la f aparece ya como una cadena. Y si ponemos la f en minúscula, también funcionará. Así que la f en minúscula, la f en mayúscula, nos va a permitir formatear estos datos pasándole directamente una variable entre llaves. Así que ya tenemos una sesión flash que se va a ejecutar cuando el usuario haya sido registrado. Pero también necesitamos identificar al usuario porque cuando se crea la cuenta, si el usuario ya está registrado en base de datos, le vamos a permitir que inicie sesión. Y para ello tenemos que importar una serie de funciones. En este caso vamos a subir arriba. Vamos a decir que from django.contrib.out queremos importar, en este caso, login. Al importar login vamos a poder utilizarlo aquí. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Simplemente el login, le pasamos el objeto request y aquí simplemente le vamos a pasar el usuario. Que es el usuario que nosotros hemos obtenido cuando hemos registrado a este usuario en base de datos. Así que ya tenemos el usuario también iniciando sesión. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dejarle en alguna página. Y para ello vamos a hacer un return y vamos a utilizar un redirect. Vamos a subir arriba de nuevo. Y aquí donde tenemos el render, vamos a importar el redirect. Esto nos va a permitir hacer un redirect. Así que return, redirect. Y le vamos a decir que queremos hacer un redirect a blog. Pero esta URL todavía no la tenemos. Pero la vamos a generar ahora mismo. Así que si venimos a blog, justamente aquí, aquí tenemos una vista. En lugar de llamarle hola, le vamos a llamar index. Y esta va a ser la URL de blog. Así que vamos a venir a las URLs de nuestra aplicación blog. Le vamos a poner la cadena vacía. Y le vamos a llamar, en este caso, blog. En lugar de hola, vamos a importar index. Vamos a poner aquí la función index. Y para asegurarnos de que todo está bien y que funciona correctamente, en lugar de ir a una ruta hola mundo, vamos a venir a las URLs de nuestra aplicación base. Y vamos a decir que esto, vamos a dejarlo vacío, así, para que en la raíz sepamos que vamos a estar ejecutando esta URL. Parece un poco rebuscado, pero es muy sencillo. Lo que estamos haciendo es que cuando visitemos la raíz, mostremos el contenido que muestra esto. Que va a ser donde vamos a listar todos los posts. Más adelante lo veremos claro. Ahora ya tendríamos aquí el redirect a blog. Si escribimos aquí blog, fíjate que ya se reconoce. Y se reconoce porque en las URLs le hemos dado el nombre de blog. Aquí. Dándole el nombre, podemos acceder después desde aquí y también desde las vistas, desde las templates. En caso de que algo vaya mal, de que algo falle, lo que vamos a hacer simplemente va a ser un forMessageInform.errorMessage. Aquí recorremos todos los mensajes de error que podamos tener. Y vamos a decir que message. Ahora vamos a crear mensajes de error. Ponemos el request. Y aquí simplemente vamos a poner forMessage.errorMessage. Y cogemos por la clave el mensaje. Piensa que cuando estamos procesando, en este caso, cuando estamos recuperando todos los mensajes, aquí tenemos una clave y un valor. Esto sería un diccionario. Y nosotros lo que hacemos es acceder directamente a esta clave. Vamos a guardar todos estos cambios. Y ahora si todo va bien y registramos al usuario, se tendría que crear en base de datos. Y nos tendría que dejar justamente aquí. Diciéndolos, hola mundo, o mejor dicho, hola, bienvenido al blog. Lo que pasa es que no se mostraría la sesión Flash. Pero bueno, vamos a verlo igualmente. Vamos a actualizar y vamos a registrar un usuario. Vamos a poner, por ejemplo, usuario1. Vamos a poner aquí una contraseña segura. Repetimos de nuevo la contraseña. Y vamos a pulsar en crear cuenta. Y date cuenta. Hola, bienvenido al blog. Es decir, algo ha tenido que suceder para que se haya ejecutado todo esto de aquí. Y haya comprobado que el formulario es válido, haya registrado supuestamente al usuario, haya podido generar toda esta información y haya iniciado sesión al usuario haciéndole un redirect a la página de blog, en este caso a la vista de blog. Si vamos a base de datos y actualizamos la tabla de OutUser, fíjate que ya tenemos aquí al usuario que acabamos de registrar. Y nos dice que este usuario está activo y la data en la que se ha unido y toda la información que necesitamos conocer está en esta tabla. Por lo tanto, ya sabemos que podemos registrar así a los usuarios. También, si algo fallara, pues se mostrarían los errores que se tienen que mostrar. Lo que pasa es que de momento no estamos mostrando estos errores. Así que lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo vídeo vamos a ver cómo configurar para que los errores, en este caso los mensajes Flash, se puedan mostrar correctamente. Tanto cuando falle el formulario como, por ejemplo, si pongo yo aquí usuario 2 y pongo un password y un password que es distinto y pulso en crear cuenta, me deja aquí autenticación, no retuerna una petición, ah, vale, un HTTP response, ok. Este es un error que he pasado por alto, así que lo vamos a añadir aquí. Y lo que tenemos que hacer es justamente esto de aquí. Lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a tabular justamente aquí. Es decir, si algo falla, también lo vamos a querer dejar aquí al usuario. Así que vamos a ejecutar de nuevo el formulario, actualizamos y fíjate que ahora el formulario no se muestra. No se muestra porque no estamos pasando el formulario. Así que aquí lo que tendríamos que hacer es exactamente lo mismo que teníamos aquí. Pasar el formulario para que este formulario esté disponible y se vuelva a mostrar el contenido correctamente. Vamos a actualizar y ahora sí, aparece aquí la información y nos dice que los dos campos de contraseña no coinciden. Aparecen los errores aquí, pero nos están mostrando las sesiones Flash. Esto ya lo vamos a cubrir en el siguiente vídeo. Un saludo.